Vamos, la que viene ahora y hemos decidido recuperarla para esta gira. Fue una canción que nos dio muchas alegrías en su momento hace ya unos años y se llama A la luz de tus piernas. Fue una canción que nos dio muchas alegrías en su momento hace ya unos años. Fue una canción que nos dio muchas alegrías en su momento hace ya unos años. Fue una canción que nos dio muchas alegrías en su momento hace ya unos años. Fue una canción que nos dio muchas alegrías en su momento hace ya unos años. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!